Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, a todos ustedes, muy, muy bienvenidos esta tarde a nuestra sesión con las hilanderas que, imagínense, ustedes esta semana estamos en Semana Internacional del Coaching. ¿Cómo les ha ido reimaginando el futuro? ¿Cómo les ha parecido esta semana? Donde hemos recibido mucha información desde todos los capítulos de la TAM y desde Colombia, por supuesto, ha sido extraordinario. Bienvenidos todos. Cuéntenos, por favor, desde dónde se están conectando. Yo les voy dando aquí la bienvenida que no se me va a quedar nadie por fuera. Hola. Está perfecto. Panamá, Vidalia, bienvenida desde Panamá. Rosario Argentina, María Isabel, bienvenida a Argentina por este lado. Desde Guatemala, Carla. Hay ruidos como de cafetería o de platos. Creo que alguien tendría que... Un poquito. Cerrar el micro. Llegó Carlos Arturo Gaitán, lo conozco. Bienvenido de la casa. Bueno, personalidades todos, aquí estamos muy contentos porque hoy tenemos un día increíble. La geometría y la colaboración, un tema absolutamente interesante y nuevo. Y vamos a dar comienzo, por favor, alístense, tomen una respiración. Estábamos hablando ahorita, vamos a comenzar a bailar una canción con las cilanderas y a aislarla poquito a poco con este tema tan interesante para reimaginar el futuro. Así que a todos, bienvenidos nuevamente. Y me voy a permitir presentar, presentar, a ver si, a ver si ustedes me dicen si se ve bien. Ahí veo. Veo a Cris. Vamos a comenzar con Cris Bolívar desde España. Cris, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantada. Aquí son la una de la madrugada. Me tenéis despierta esta tarde. Gracias, Cris. Pero encantada. Desde la madrugada, porque esta mañana nos diste una demostración de coaching maravillosa, que quienes de pronto no pudimos verla, yo no pude asistir, pero seguramente en la grabación la veré. Maravilloso, gracias, Cris. Se tenemos despierta desde muy temprano. Nuestra querida Cris Bolívar. Les voy a leer su presentación. Su título dice El Ser es Siendo. MSC de ICF, por supuesto, CEO de Essential Institute, filósofa, psicóloga, creadora del coaching esencial y enneagrama esencial, consultora máster en desarrollo organizacional. Y, por supuesto, es parte crucial y clave de las cilanderas. Bienvenida nuevamente, querida Cris. Qué maravilloso. Por aquí tengo también a Elena Espinal. Ay, Dios, qué emoción tan grande tenerlas todas aquí. Elena, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tenía el micrófono cerrado por los ruidos. Dije, acá no hay café, pero en una de esas. Por favor, imagínense que estamos en un lugar tomándonos un cafecito un poco a este lado. Bueno, disculpenme, es cosa mía porque estoy en un sitio fuera. Entonces, aquí al lado yo tengo las personas que están preparando cafecitos y coquetitos y esas cosas. Entonces, les presento a Elena Espinal. Ella comienza diciendo, el problema no es tener miedo, es dejar que el miedo nos domine. Gracias, Elena. Coach, MSC de ICF, CEO y fundadora de Team Power Coaching y especialista en diseño. Gracias, Elena, por estar aquí. Gracias a ti. Por favor, un placer. Gracias. Esa querida Adriana Vázquez. Ana, bienvenida, bienvenida a este espacio. Gracias a todos los asistentes. Reimaginando el futuro, querida Nana. Volar hacia sus aspiraciones más altas y hacerlas realidad. Gracias, Nana, por eso. MSC de ICF, psicóloga, por supuesto, especialista en gestión humana, facilitadora de conflictos y cambios, consultora senior e irlandera, como todas aquí. Bienvenida, Nana. Gracias, Soni. Titina Cataño. Bueno, ¿dónde estás, Titina? Hola, Titina. Bienvenida a este espacio. Ser líder es ser humano. Vámonos pensando como con esas frases que cada una nos trae. Titina, MSC de ICF, administradora de empresas, con énfasis en mercadeo, MBA, coach sistémica, ejecutiva de equipos, mentor coach de ICF. Bienvenida, querida Titina. Muchas gracias, Soni. Gracias por hacer esta labor de anfitriona que siempre haces por nosotras y por todos los miembros de la ICF, o que la haces constantemente. Y un gusto estar aquí con todos y con mis compañeras y landeras. Siempre es emocionante estar acá. Tan nerviositas. Muchas expectativas, muchas expectativas frente a estas seis mujeres que hacemos mucho por juntarnos. Tenemos que voltear mucho para poder juntarnos. Pero no es imposible. El año pasado fue una locura y se pudo lograr el poderlas unir y encontrarse y bueno, pasaron cosas muy mágicas. Gracias, Titina, gracias. Gracias a ti. Tú decías, es un trabajo de todo el equipo de ICF, de ICF Colombia, de ICF Latinoamérica, de cada uno de los miembros que aporta, participa también, es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias. Sí, sin ustedes no podríamos hilar, sin duda. Sí, sí, sí. Hacemos parte de ese entretenimiento. Hacemos parte de esos colores que van saliendo de cada conversación. Qué lindo. Gracias. Así es, gracias a ti. Muy feliz de presentar también. Gracias, Titina. A Jimena Fajardo. Jimena, ¿dónde estás? Aquí, aquí estoy. ¿Cómo están todos? Estamos en Perú, con un poquito de frío también. Muy bien, pero bueno, aquí feliz de poder compartir con mis adoradas hilanderas contigo, Sonny, que de verdad haces una labor maravillosa y pues con todas estas caritas, unas conocidas, otras no tanto, pero por ahí veo a Mauricio Pontona, Viviana, tanta gente linda. Gracias, gracias por estar acá, porque pues estos espacios, como bien dicen, son mágicos. Son mágicos, se tejen muchas cobijitas de diferentes colores. Qué belleza, Jimena. Jimena nos dice, liderar es un arte y una ciencia. MSC de ICF, abogada, certificada en Design Engine y en The Growth Management Science, creadora de la metodología de diálogos circulares. Bienvenida, querida Jimena, bueno, y Laura desde Argentina, que también estamos en la bota, con mucho frío. Laura, bienvenida. Hola, les voy a transmitir un poco de frío con la gripe que tengo. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Feliz, feliz de estar acá otra vez con las hilanderas y con ICF Colombia, que siempre tiene ahí la punta de lanza. Nos encanta a todas, así que muy contenta de estar acá para compartir un hilar más todos juntos. Bienvenidos a todos, qué lindo verlos. Gracias, qué lindo, son de la casa, nos inspiran, nos hacen saltar el corazón cada vez que las vemos juntas. Aprenden muy mucho de cada una de ustedes y ustedes en conjunto. Realmente es muy, muy valioso poderlas tener y escucharlas. Laura nos dice, trabajamos para la grandeza y el bienestar de las personas. MSC del ICF, coach ejecutivo y organizacional, formadora de coaches y creadora del juego de poder personal. Yo voy a sumar una cosita que a mí me quedé que lo grababa en mi corazón de ti, Laura, y te dice, R igual a R. Muy bien. Relaciones igual a resultados. Así que bienvenidas, queridas hilanderas. Bienvenidas a este espacio tan lindo, listas, listas, nada, 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 ya estamos listas. Entonces, vámonos a lo que nos ocupa hoy, que nos tiene pues dando vueltas en la cabecita y en el corazón, es el tema de la geometría de la colaboración. Voy a poner aquí, de pronto, de pronto, no sé si se está viendo, pero se está viendo allá. Bueno, yo voy a hacer la pregunta, porque la primera pregunta que nos nace en el corazón, gracias, gracias, querida Cris. Y es la primera, la geometría de la colaboración. Yo voy a lanzar la primera pregunta, si les parece, y comenzamos a aislar, a tejer. ¿Les parece bien? Muy bien. Listo. Perfecto. Dime, Titina. No, te estoy diciendo que bien. Ok. Listo. Atentos todos, con todos los sentidos puestos acá a la presencia. La primera pregunta dice, ¿por qué la geometría es la colaboración? Ahí les dejo que nos desenrollen un poquito esto. Bueno, arranco, arranco, arranco. Vamos a aislar así espontáneamente, esa es la pauta de quedar. Yo creo, esto surgió, como surgen todas las cosas en las hilanderas. Alguien tira de un hilo, y empezamos a, todas nos subimos a la idea. Fue una propuesta que surgió de ver telares. Volviendo a la idea de hilar, a esta idea de ver telares, y cómo se van haciendo los tejidos, que salen de un punto, que después conforma una línea, que después conforma un plano, que después va haciendo una trama y se va curvando, tal y como pasa con todos nosotros. Y justo antes de empezar, hablábamos algunas de nosotras así, entrando en calor, que también nos lleva, la geometría de la colaboración es la geometría de la vida, es la representación de los fractales, de cómo todo empieza por un fractal que a medida que se va reproduciendo en sí mismo, forma figuras cada vez más grandes, pero que representan siempre el mismo lugar de donde iniciaron. Y ahí le paso seguro el hilo a Cris Bolívar, porque con ella estábamos con él. Estos son los fractales, claro. Efectivamente, nos gustó, tuvimos varias propuestas de título y de tema, pero al final decidimos, la idea de traerlo fue de Jimena, que apareció el título de la geometría a través de este artículo, y nos encantó, porque a nosotras parece que nos gusta mucho esto de las metáforas, y de ir de un sitio a otro, entonces nos pareció muy interesante y empezamos a investigar y efectivamente da mucho juego, si pensamos en algo tan sencillo como un punto, una línea, un plano, un círculo, y lo trasladamos como metáforas a nuestra colaboración humana, el cómo nos relacionamos, cómo vamos construyendo niveles de más complejidad en nuestras relaciones, en las organizaciones, en la familia, da igual, en cualquier ámbito, nos damos cuenta de que con esto podemos explicarlo prácticamente todo. Y ese fue el reto, el cómo figura a figura poder ir aportando imágenes, ejemplos, los conceptos que tienen que ver con la colaboración, con la complejidad, con los sistemas, etc., a través de esta geometría. No sé si alguien quiere seguir o entramos ya en la siguiente pregunta. Jimena. Yo quisiera aportar algo, Kadinsky es un pintor ruso que se nacionalizó en Alemania, él de hecho ya falleció, y él usaba mucho esta terminología de la geometría de la colaboración, de hecho sus pinturas tienen mucha geometría, y lo interesante aquí cuando hablamos de punto, línea, plano, trama, es que el punto tiene, hagan de cuenta que todos los que estamos acá somos como un puntico, nos podemos expandir, nos podemos ampliar, podemos generar frecuencias, pero si la línea no está, no puede unir al otro punto. Y yo quiero que nos imaginemos algo, imagínense que aquí tenemos un hilo, y yo se lo paso a Soni, Soni se lo pasa a Elena, Elena se lo pasa a Nana, Tania, Nana se lo pasa a Tania, y eso va creando una red. Cada uno de nosotros es un punto que une líneas y crean un plano. Sin embargo, si ustedes imagínense que soltamos por un segundo la red, probablemente se destiembla, pero en el tejido, para que se sostenga todo el plano, requiere nudos. Los que han tejido saben que para tejer necesitamos el punto, necesitamos la línea, pero necesitamos también el nudo. Y la vida tiene nudos, tiene muchos nudos, por eso se parece tanto como decía Cris. Entonces, cuando miramos un tejido, pues el tejido de la vida, el tejido social, el tejido familiar, se compone prácticamente de la geometría de la colaboración, porque es lo que nos permite expandirnos a otro nivel. Y en el mundo actual, si nosotros no nos expandimos a otro nivel, va a ser muy difícil sobrevivir. Y ahí le lanzo el hilo a Titi. Te lo iba a pedir antes de que me lo pasaras, y te lo iba a pedir para decirle a Sonny que vamos con las preguntas, porque necesitamos ir un poquito más despacito. para templar la madera y contarles un poquito de cómo trabajamos las hilanderas. Yo me imaginaba si venía por primera vez. Algunos de ustedes nos conocen, han escuchado nuestros podcast, o nos han visto en alguno de los programas, el hilo de Ariana, conferencias, en fin. Pero quienes no nos conocen dirán, estas seis viejas locas de que están hablando, para dónde van, cuál geometría, cuáles hilos. Y entonces quiero contarles un poco cómo trabajamos, porque trabajamos inestructuradamente. Y no tenemos un hilo común, aparentemente, pero sí muchos hilos invisibles comunes, unos hilos dorados. Y así llevamos dos años trabajando, ya completamos dos años, creo que pasó el aniversario. Y un poco lo que hacemos es que propone un tema, o aparece un tema, o alguna lanza, una madeja, y de allí construimos algo. La primera fue una conferencia aquí en ICF, en pleno momento crítico de pandemia, de cómo estamos viviendo la situación, y nos gustó tanto que entonces Titina lanzó la lana y dijo, volvámonos a ver, y de allí apareció un hilo y grabamos unos podcasts, y de ahí vino otro, y nos conocimos por primera vez un año y medio después de venir trabajando juntas en Colombia. Y ahora, cuando nos invitaron, Jiménez lanzó otra madeja y dijo, hablemos de la geometría. Dijo, ¿qué tenemos que ver nosotras con geometría? Ninguna sabe más que existe un triángulo y ya. Y empezamos a ver que mucho de lo que hacemos y mucho del humano está expresado en los elementos básicos de la geometría. Y entonces, en eso vamos a hablar hoy, metafóricamente, lo que es la colaboración a partir de los elementos esenciales de la geometría, que se ve en los telares y en todo tipo de tejidos que representan también una forma de expresión y comunicación humana. Maravilloso. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son esos elementos de la geometría y de la colaboración? El primero es el punto. Jime, creo que tenías, tú lanzas la primera puntada. Y me adelanté, de hecho, a la pregunta del por qué. Y era la, y no me voy a detener mucho, es que el punto es el punto de partida. Se refiere a cada uno de nosotros. Se refiere al afirmarnos para sí mismos porque finalmente para poder co-crear, para poder construir y para poder colaborar tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Es nuestro pequeño mundo, pero es concéntrico y puede expandirse, aparecer y desaparecer, pero por sí solos, si nos quedamos en el punto y no colaboramos, ahí nos quedamos. Tiene que ver con quienes somos, con quienes queremos ser y no ser. El punto eres tú y soy yo. Ahora, ¿cómo nos unimos y cómo nos conectamos? Ahí viene la siguiente, la de la línea, entramos ahí a unirnos juntos. ¿Cómo se relaciona la línea con la colaboración? Ahí la sigo yo, lo de la línea y la colaboración. La línea es nada más que la sucesión de puntos. Son un punto atrás del otro y tiene que ver, pensémoslo, desde las individualidades que se alinean, desde nuestras individualidades, nuestros puntos que se forman. No lo dejaban entrar. Me parece que hay... Yo estaba ya cuando yo vi toda la gente se paraba en la puerta de la calle. A mí en el momento. Yo trataba a la muchacha y al niño porque el niño... Puntos suspensivos. Volvemos. Yo estoy con Mayra en el colegio. En el colegio. Lidia, por favor, cerrar tu micrófono porque la intento cerrar de acá y no se deja. Gracias. Siguiendo con la línea de conversación, vamos a hacer todas las palabras para volver acá. Retomando la línea. La línea no es más que la asociación de puntos, de puntos que se funden para transformarse en algo más grande que además les da dirección. O sea, los puntos solitos no tienen una dirección prefijada. Están ahí. La línea lo que les da es dirección. Les da fuerza. Les da visibilidad. Si ustedes se fijan, usamos la metáfora de la línea para muchísimas cosas. Hablamos de alinearnos. Hablamos de líneas de pensamiento. Hablamos de alineamientos de trabajo. Y muchas veces cuando decimos me cuesta alinearme, yo decía ¿de qué está hecha la línea si no es más que de puntos que tomaron una decisión de pertenecer a algo más grande? De ponerse juntos para ser vistos. De ponerse juntos porque juntos van hacia un lugar determinado. Lo hacemos en la vida. No hay forma que en la vida no estemos en la línea de alguien o alguien no esté en la nuestra. Nos conectan líneas con un... Vos hablabas de las R's, Sony, R igual a R. La línea es la relación. Es la relación entre los puntos que les da sentido. Dirección. Un punto que yo quería hablar es como fíjense volviendo a lo de la geometría y a los fractales el punto se transforma en línea y la línea se va a transformar en algo más grande que es un plano. Entonces todos dejamos de ser de lo más chiquito a lo más grande pero a su vez lo más grande vuelve a ser la representación de lo más chiquito. Que en algún momento tomó una decisión. Pues vamos el punto la línea como que se va ampliando y vamos al plano y cómo el plano se relaciona con la colaboración. Yo antes de pasar al plano me gustaría seguir un poco más con la línea porque hay un aspecto que creo que es muy interesante para tomar conciencia aquí que tiene que ver con la interdependencia. Como decía Lau a veces creemos que estamos solos que no estamos conectados no vemos la línea tal cual en la imagen que habíamos proyectado tenemos la ilusión de soledad la ilusión de autonomía de independencia pero en realidad somos seres interdependientes en todos los órdenes y creo que la línea nos ayuda también a ver esto. Luego obviamente entraremos en otros niveles de geometría de más complejidad vamos estamos incrementando complejidad pero creo que como el punto es el inicio de todo como decíamos la línea también es el elemento base que nos une nos relaciona y nos hace ver la interdependencia. Yo quiero hilar sobre esa puntada de Cris y continuar en la línea porque la línea tiene mucha profundidad y es la base del liderazgo también cuando hablamos de liderazgo no es fortuito que aparezcan palabras como doy línea trazo la línea o voy a alinear el equipo ya hablaron de alinear y dar línea tiene que ver con eso con conectar esos puntos y la habilidad del liderazgo es esa habilidad de poder conectarlos que no siempre es tan fácil tender línea se habla también o en temas de autoridad muchas veces dicen se pasó de la línea como si hubiera unos límites allí de colaboración y de interdependencia y entonces es interesante porque al pensar la colaboración y otros temas humanos que nos competen desde la geometría empezamos a darle sentido a cosas que de pronto decimos por ahí mecánicamente pero que tienen una gran profundidad detrás creo que Titi va a decir algo no le estaba contestando a Mónica aquí atendiendo el chat que algunas personas están escribiendo entonces le estaba atendiendo el chat bueno y entonces la siguiente pregunta y que es el plano y entonces me voy a tejer un ratico con el plano el plano es donde sucede el punto y la línea es una experiencia espacio temporal es donde es un lugar físico y a la vez es un lugar histórico también donde se conectan esos puntos y esas líneas más adelante volvemos a esa frase y el plano representa toda esa complejidad humana cuando vemos que hay un plano que está definido un plano personal definido por una historia por historias que hemos vivido historias que hemos contado historias que hemos recibido y en los contextos complejos parte de lo que debemos identificar para poder colaborar es poder reconocer que hay varios planos que hay muchos planos interpuestos muchas historias relacionadas donde suceden las cosas porque los hechos no suceden en el vacío suceden en un momento particular en un espacio particular que hace que todas las líneas y puntos tomen un significado diferente y el plano no es estático como en la geometría el plano va variando de acuerdo a todo lo que nos va pasando nos reunimos ayer y hoy somos distintos como el agua del río que no corre dos veces por el mismo lugar y entonces el plano nos da esa idea de de versatilidad de flexibilidad y eso lo hace tan complejo también y es parte del encanto de lo humano la complejidad de planos interpuestos de entre más personas colaboran o se pretende que colaboren pues más hay que ir a conocer esos planos sobre los cuales están posicionadas sus vidas porque allí pues hay infinidad de sorpresas que cambian día a día cambian permanente permanentemente de hecho en el mundo organizacional a veces hay un comité por la mañana y por la tarde alguien dice algo diferente pero no habíamos quedado en algo distinto esta mañana pues sí pero había unos planos pero en la tarde ya somos otros planos porque tenemos información que no teníamos en la mañana y de ahí por qué colaborar es tan difícil podemos volver a la frase y allí creo que tienes la mano levantada no sé si quedó la vez pasada quedó ahora la bajo bien y en la en la frase lo que estamos planteando es que ese plano es un plano personal yo tengo un plano mi vida hace parte de un plano sobre el cual se pueden tejer historias y a la vez soy un plano construido por historias que ya se han tejido en mí y reconocer eso es reconocer la individualidad la diversidad y tener esa óptica de permanecer siempre con la intención de ver al otro distinto con su propio plano a eso va este sentido yo añadiría también un aspecto que tiene que ver con que es una base también es una base para organizarnos cuando hablamos de planificar cuando hablamos de primero está en el plano y luego pasa al territorio por ejemplo nosotros trabajamos con un esquema un modelo que tiene que ver con la estrella polar el plano el territorio la brújula otra vez la estrella polar que nos va orientando en el camino y el plano es un nivel abstracto es un nivel de pensamiento es un nivel donde todavía no pasa a lo real estamos con el plano estamos intentando ver a dónde vamos estamos marcando el por dónde iremos cómo nos vamos a organizar qué haremos entonces es un un nivel de abstracción donde a partir de ahí van a pasar cosas reales se van a materializar en un nivel de complejidad más alto que en el que ahora por ejemplo podemos entrar en la siguiente en el siguiente elemento geométrico entonces creo que la idea de plano recoge todo lo que hemos dicho y seguramente muchas más cosas que irán surgiendo mientras vayamos hilando a mí me gustaría si me permiten agregar algo en nombre de lo que nos escuchan y recordarles a los que nos escuchan que lo único que estamos haciendo es una metáfora para entender relaciones humanas que ni la línea existe como tal ni el punto existe como tal ni el plano existe como tal sino que eso que nosotros reconocemos en otros dominios como puede ser cuando hemos estudiado geometría podemos mirarlo entre la gente lo podemos mirar entre nosotros nos permite comprendernos mejor que por ejemplo a mí me encantó recién cuando hablaba de los planos y dije también nosotros cuando cambiamos nuestra manera de observar estamos cambiando el plano desde el cual miramos entonces por favor cuando escuchen y pregunten tomen esto del punto de la línea del plano solo como una metáfora e imaginen las relaciones porque todo lo hacemos en relación con el lenguaje nos aisló y nos puso en un mundo en donde entramos en relación a través de alguna de las formas del lenguaje entonces desde acá por favor y desde este mirar estamos abiertas también a hilar con ustedes no solo nosotras a hilar con ustedes entonces pregúntenos y si podemos encantadas de responder y de crear juntos una nueva manera o una metáfora más de cómo mirarnos en relación ¿les parece? cuando Elena dice de observarnos miren que el observar pues hace parte de la fotografía en la fotografía se habla del primer plano el segundo plano el tercer plano el plano medio y los expertos en fotografía sabrán más de eso y el relacionarnos implica hacer eso acercarnos a ver el primer plano del otro y alejarnos a tomar distancia y ver desde otro plano algo que no vemos de los demás cuando las relaciones no son fáciles o también cuando fluyen acercarnos a mirar en ese primer plano qué es lo que hace que fluyan y es mucho lo que hacemos en coaching los que nos escuchan acá que son coaches sigue Jiméne era era complementar cómo tener también la sensibilidad porque finalmente es la conexión de cada punto dentro del universo y dentro de los múltiples formas de operar de cada uno lo que determina la manera de mirarnos y relacionarnos por eso es que cuando Nana y Elena hablan de este plano y desde donde yo observo determina la forma en como yo me relaciono y es una realidad el lenguaje nos puede limitar de una manera increíble por eso nos encantan las metáforas porque nos expande el universo y la forma de ver las cosas y creo que la vida la forma de aprendizaje más hermosa es la metáfora y en esa diversidad de cantidad de puntos líneas y lo que co-creamos a partir del plano es lo que determina también la forma en como nosotros empezamos a relacionarlos con nosotros mismos y con el mundo y creo que en ese nivel de complejidad estamos entrando y co-creando esperemos también con todos vosotros el siguiente nivel de complejidad que hemos preparado así es y yo los voy a invitar a que nos cuenten aquí por el chat que están viendo cuando compartimos esta metáfora con ustedes aquí llegamos seis puntitos siete con Sony a empezar a tejer esta metáfora a hilar y Jimena traía que el punto somos nosotros la otra era cómo conectamos entre nosotros a través de la línea Nana traía el tema de los planos que alcanzamos a escuchar y todas hemos venido integrando otros elementos pero ante todo resaltando la metáfora queremos saber cómo la están viviendo allá cuando los escuchamos y Mónica dice me gusta creer y pensar que no hay un punto más importante que otro en el mundo genial veo que el lenguaje es un tejido de letras palabras y oraciones con su propio significado así es entonces fíjense mientras nos van compartiendo un poco más cómo están conectando con nosotros el siguiente elemento es la red y les traía esta frase que dice la práctica constante de la colaboración transforma el tejido social y entonces empezamos a ver cómo a través de estos puntos estas líneas estos planos y todo lo que sucede entre ellos en nuestro lenguaje metafórico va construyendo redes se pueden crear redes y la definición de una red geométrica es un conjunto de ejes y líneas conectados y además en esa conexión hay reglas de conectividad porque la conexión es súper importante y en los tejidos sociales la conexión es de gran importancia por eso los invito a que pensemos todos quienes estamos hilando en voz alta y quienes están hilando con nosotros en esta conversación cómo estamos conectando cómo es nuestro nivel de conexión sabemos quienes somos coaches que cada vez podemos conectar de diferentes maneras que cada vez podemos conectar más todo lo que nos ha venido sucediendo en el mundo y aquí en esta región nuestra latinoamericana nos lleva a tener mucho más claro que hace dos años el sentido y la importancia de conectar con otros el sentido y la importancia de saber que somos solo parte hay sí un puntito un puntito en todo en todo este sistema tan gigante que es nos podemos ir a donde queramos el universo el mundo hablemos de este mundo que es el que nosotros estamos aquí parados ahora y es cómo estamos conectando desde dónde conectamos está el lenguaje sin duda está la escucha en la que nos entrenamos mucho los coaches y sabemos que es un camino de no acabar de qué otras maneras conectamos para generar esa interacción esa interacción con otros que es tan importante para lograr cualquiera de los objetivos que queremos porque solos como decía Jimena no hacemos nada no somos así como dicen coloquialmente no somos nadie conexión necesidad emocional básica de los seres humanos así es alimenta la empatía la relación la red nos conecta en muchos planos sin desconocer la individualidad de cada uno como punto ese es mi amigo creo que es creo que es Jorge Luis sí te veo muy conectado con nuestra metáfora nos alegra muchísimo eso entonces fíjense que esa interacción es la que nos nutre fíjense cómo nos dio de duro el tema de la pandemia y no poder conectar mucho más desde el sentirnos desde la parte sensorial sin embargo también nos hemos aprendido a conectar de esta manera de una manera por las redes que precisamente viene ese nombre de aquí del tema de la conexión de la red geométrica que traigo acá es cómo conectar también por las redes nos ha abierto otros mundos maravillosos y podemos ver otros planos conectamos con energía y palpitaciones de corazón a corazón buenísimo lo que traes cuando hablaba Ana del plano y las escuchaba Ana, Cris y a todas las que intervinieron decía yo el plano es algo mucho más de la mente pero cuando ya empezamos a ver la interacción entonces ya es mucha más conexión desde lo emocional desde el corazón empezamos a tocar otras fibras y la importancia de eso en la conexión humana pero hay otros estilos de conexión de los seres vivos que también queremos hablar de esto y que son muy importantes para aprender porque las otras vidas que existen en este planeta también nos enseñan a conectar y nos enseñan la importancia de ser conscientes de esa interacción yo creo que podemos continuar Sonia yo quería no sé si alguien quiere hilar ahí claro yo quería también traer la idea de que la red también nos sostiene nos acoge muchas veces se dice que hay la red donde en el circo o para pescar o para pescar sí, exacto pero sobre todo la idea en este caso de acoger y de salvaguardar y en esas redes que tejemos para apoyarnos y para protegernos creo que también es bueno poner foco en una red que tiene que ver con lo familiar con nuestra familia con nuestros ancestros es decir que está más allá también del presente dejemos redes formamos parte de redes ahistóricas que van más allá de nuestro momento actual y por ejemplo no sé con herramientas como un árbol psicogenealógico o cosas por el estilo nos podemos dar cuenta de cómo todo ese entramado está presente en cada uno de nosotros sí a modo de fractal como decíamos antes cómo en cada uno de nosotros está presente la totalidad cómo vamos en la memoria histórica que nos que nos acompaña vamos también recogiendo toda esa red y a través nuestro generando una nueva parte de red que seguirá pasando hacia el futuro por lo tanto tomar conciencia desde esta figura metafórica cuál es nuestra participación en el tejido en la red qué traemos qué construimos qué dejamos qué impacto desde recojo ahora lo que decías también Titina que veremos más adelante de otros seres que cohabitan con nosotros el planeta qué impacto con qué sabiduría ecológica estamos tejiendo esa red que va a tener un impacto en todo el sistema en todo el universo en todo el cosmos en todo el planeta ¿sí? de qué forma tomamos conciencia de el efecto que nosotros tenemos en cada una en cada uno de los elementos de esta red porque estamos interconectados sí aquí sería bueno hilar amigas y landeras que pensé que lo íbamos a dejar para después pero creo que es el momento con lo que trae Cris de lo sistémico ¿no? y es como el tener conciencia de nuestro propio punto de nuestro propio universo del punto que somos como cómo es ese sistema interno nuestro que ocurre con nosotros cuando pensamos sentimos y actuamos cuando somos conscientes del lugar en el que estamos frente a una situación si es de nuestra reactividad si es de nuestra creatividad todos estos conceptos que manejamos tanto en coaching y en liderazgo ¿qué ocurre entonces con nosotros frente a los sistemas que impactamos como dice Cris frente a la familia a los equipos las organizaciones en los sitios a los que vamos a conectar y a llevar parte de nuestro aprendizaje para impactar también esos sistemas como sistema individual y como equipos que conformamos para impactar equipos y organizaciones a su vez ¿qué ocurre ahí? yo rescataba cuando pensaba en esta charla la parte de que la conexión con nosotros mismos y la tiene que ver con nuestro nivel de conciencia individual que es una experiencia directa pero a nivel colectivo simplemente las cosas suceden y después conectamos y ese nivel de conciencia colectivo como es importante y trabajarlo también ¿quién más quiere hilar por ahí? dale por favor Elena yo solamente quiero hacer una aclaración tomando lo que dijiste porque estoy segura que lo estabas diciendo pero creo que cuando hablamos de la conciencia individual es a la que llegamos que tal vez cuando hablamos de sistémico siempre tenemos una mirada que muestra lo parcial del sistema que nosotros podemos ver y por eso es que a veces las conversaciones con otros nos permiten ver otros puntos de vista y nos permiten conectarnos con otras conversaciones en las que viven otros y poderlas mirar desde un lugar de de inclusión la inclusión no significa que entonces yo me convenza del punto de vista del otro que yo lo tome al punto de vista del otro es que lo puedo escuchar y si quieren bueno ya veo que Cris me adivinó muchas gracias Cris me estás poniendo la línea curva que es la que me tocaba a mí o por lo menos en la que hemos estado pensando como una línea que tiene una flexibilidad una línea que busca los acuerdos y que busca la conexión a veces la conexión de sólo poder incluir aceptar el punto de vista del otro y si lo miramos en la naturaleza hay algunos puntos que son líneas rectas pero muchísimos otros son curvos porque la curva permite la adaptación las ramas de los árboles la manera la manera en la que se entrecruzan la manera con la cual las raíces buscan el alimento es siendo flexibles para poder llegar meterse rodear y poder ir a donde quieren llegar hoy hay estudios muy interesantes yo creo que que muestran una evolución en el pensamiento humano en la manera de diseñar claro los ríos dice Mónica en la manera de diseñar que tiene que ver con la biomimesis y la biomimesis es como algunos investigadores en vez de inventar un producto buscan para esa invención la inspiración en la naturaleza por ejemplo hoy hay tejidos que se agregan sobre heridas en las cuales se perdió tejido de la persona y que lo que hace ese tejido imitando la forma en la cual se reconstruye el tejido humano le sirven de base para una reconstrucción más natural del tejido y como eso hay montones de explicaciones montones de maneras de poder imitar la forma de la naturaleza y yo les diría algunas interesantísimas por ejemplo algunas veces muy pocas la naturaleza mata o destruye lo que más ha mostrado sobrevivencia en la naturaleza no es el más fuerte el más rígido es el que mejor se adapta es aquel que es capaz de preguntarse qué está pasando de preguntarse qué está faltando y traer eso nuevo y estar dispuesto a aprender y estar dispuesto a cambiar yo creo que eso dentro de este modelo lo podemos ver inclusive en los tejidos no hay ningún punto que sea un cuadrado los puntos toman formas redondeadas y cuando nos ponemos un tejido los tejidos toman la forma del cuerpo entonces empezar a pensar en esto nos va a permitir empezar a pensar por ejemplo en cómo las relaciones se transforman a partir de los años y de las experiencias vividas cuántas veces nos desencontramos con alguien con hijos con esposos con esposas con parientes diciendo antes no eras así y nosotros estamos queriendo que nada cambie cuando en la naturaleza todo cambia de manera constante inclusive hay organismos en la naturaleza que se dedican a provocar el cambio entre ellos los hongos son organismos especializados en transformar en en terminar con lo que se le acabó la vida pero no en desaparecerlo sino en traerlo de una manera diferente piensen en los procesos químicos que nosotros usamos por ejemplo con la comida como el fuego transforma la comida piensen en cómo la sustancia estos procesos químicos aprovechados los procesos de putrefacción los procesos de destilación los procesos que llevan a que los azúcares se transformen en alcohol nosotros los usamos y logramos algo mejor a partir de dejarnos como si fuese la resiliencia como si fuese el ave fénix de dejarnos desaparecer para aparecer en una forma diferente ¿puedo? sí, claro Cris es que me das pie en este sentido nosotros trabajamos a mí me gusta mucho hablar de la metamorfosis y de la mariposa tenemos si esto lo aplicamos a organizaciones por ejemplo organizaciones que pueden ser empresas que pueden ser pareja que pueden ser familia puede ser lo que sea estamos hablando de lo que nosotros llamamos la empresa mariposa sabiamente ágil y toma la biomimética como base en lo que hace una mariposa que es lo que hacemos nosotros también y el coste que tiene bloquear el proceso de transformación en este sentido como pasamos de la fase de oruga a la fase de crisálida a la fase de mariposa y cuál es el proceso que hace la mariposa para hacerlo como de forma alquímica como ahora describía Helena se desintegra entera en la etapa de crisálida cambia todo su ADN se transforma profundamente es el único animal que lo hace para poder ser eso que está destinada a ser su potencial entonces en coaching lo mismo por ejemplo cómo facilitamos ese viaje de transformación evolutiva en las organizaciones en todo esto cómo podemos acompañar estos procesos para que el sistema el equipo las personas los puntos las líneas las redes puedan ir hacia esta metamorfosis yo quiero pasar del campo de la biología donde Helena y Cris son muy expertas y Elena viene de allá del mundo de la célula pura de la biología y Cris ha estudiado mucho la metáfora de la mariposa de muchas formas y quiero pasar al campo de la sociología de la antropología y mostrarles cómo en distintas comunidades humanas hay un proceso que se repite para enfrentar los límites en las en los grupos humanos se presentan límites verticales que tienen que ver con la autoridad horizontales que tiene que ver con las habilidades o los conocimientos de cada persona o de relacionarse con grupos externos a su propio grupo o límites demográficos o ahora incluso geográficos de zona horaria de países bueno y estos límites se rompen típicamente de tres maneras uno poniendo límites y marcando territorios y desde la infancia tal vez nos enseñan a eso a decir esto es suyo y esto es mío y los papás nos marcaban los cuadernos para que no se confundieran con los de otros amiguitos y luego viene otra etapa de socialización donde creamos propósito común se crean bases comunes visiones comunes se habla de compartir visiones de compartir territorios para después de pasar por ese proceso de madurez en las etapas de desarrollo psicológico llegar a desprenderse de todo eso y decir los límites me dieron seguridad los puntos el tejido la red el plano en un plano creo seguridad para después de tener seguridad y confianza y aprender a relacionarme con otros pueda soltar todos esos límites y esos planos y y esas contenciones que ya no necesitamos una vez tenemos confianza y seguridad y mucho de lo de lo que ambicionamos como especie también es poder ser más interdependientes más colaborativos donde no tengamos que cuidar tanto los límites de lo tuyo o lo mío yendo al ejemplo del jardín infantil donde nos marcaban los cuadernos es poder escribir en cualquier cuaderno que es un poco lo que intentamos hacer las dilanderas aprender a compartir cuaderno que no es tan fácil porque a veces uno quiere el de la portada amarilla y la otra el rayado y el otro el cuadro pero hay un momento en el desarrollo del adulto donde llegamos a eso atrevernos a soltar esos puntos líneas planos curvas para arriesgarse a colaborar y de allí vienen proyectos maravillosos que encontramos muchos en el mundo de unirse personas que competían unirse hoy oía de un ejemplo de un banco en un país latinoamericano que dijo para mejorar mi sistema de seguridad en este sector financiero no lo voy a hacer solo voy a ir a buscar a otros bancos para que hagamos un buen sistema de seguridad entre todos los bancos de latinoamérica eso es romper esos límites o ejemplos de universidades donde han dicho y hay un caso en Colombia en lugar de recibir un presupuesto de investigación compartámoslo entre todas las universidades y hagamos proyectos más grandes que cada uno con su pedacito chiquito pero esto implica primero crear seguridad a través de esos límites y bueno quisiéramos también escucharlos y interactuar un poco en este punto con ustedes que les está generando toda esta reflexión tan metafórica desde tantos campos bueno si alguno tiene pregunta este es el momento yo quería preguntarles de cómo entra el círculo en este en este mundo de la geometría de la colaboración ahí voy yo importante podéis escribir en el chat vuestros comentarios y aprovecho para recoger también uno que se nos ha escapado antes que hablaba del silencio que me parece precioso y además en el círculo cabe muy bien porque el círculo a veces podríamos pensar que está vacío pero pero en realidad el vacío tal vez no exista siempre hay algo ahí incluido el silencio que da pie al sonido así que todo es necesario todo es útil todo es válido no hay nada mejor que otro y esto también nos empieza a acercar a esta idea del círculo donde no hay principio ni fin donde es un continuo oroboro donde esta curva se pliega sobre sí misma y genera lo que se llama la figura perfecta que es el círculo y en esta figura perfecta entra el concepto del amor como dice Rumi salta desde el círculo del tiempo al círculo del amor es decir desde un cronos desde un tiempo arbitrario marcado por la línea por los límites por la disciplina por las normas por la jerarquía por la producción por tantas cosas que nos dominan en este mundo pasar al círculo del amor a lo que en eneagrama sufí Rumi es sufí tiene que ver con la ley del uno la ley del uno es si tenéis presente un poco el eneagrama esta figura que tiene un círculo un triángulo en medio y luego la éxada el círculo representa la ley del uno la ley del uno es la ley del amor es la ley de la inclusión de la completitud es lo que nos ayuda a percibir que ya todo está ahí todo es perfecto que nosotros somos seres perfectos que todo lo que sucede es perfecto que lo contiene todo y que no hay nada fuera del círculo es un inicio y un final en continuo movimiento y además si ahora incluimos el triángulo que es otra figura geométrica dentro de eneagrama por ejemplo estaría el círculo y hemos dicho dentro del triángulo el triángulo representa la ley del tres la ley del tres es como se describe la creación la creación de todo esto que estamos diciendo por ejemplo que habla de en la base del triángulo veríamos estos dos puntos un punto podría ser la competencia competir y otro podría ser la colaboración que se unirían con una línea y tendríamos esta dualidad parecería que o estamos de un lado o estamos de otro o estamos la tendencia es estar en algún punto intermedio donde no acabamos de estar satisfechos bien la idea de la ley del tres es hacer un salto de conciencia ir al polo evolutivo donde cambiamos el plano cambiamos la mirada cambiamos el sentido y lo que hacemos es salir de la dualidad y entrar en lo que por ejemplo podríamos llamar coopetencia sería el juego entre la tesis la antítesis e ir a la síntesis y esto lo podemos hacer con cualquier cosa que como humanos vemos como dualidad éxito fracaso en fin lo que queramos poner ahí porque vivimos en mundos duales y percibimos el mundo de forma dual en términos de polaridades sin embargo cuando hacemos este salto automáticamente entramos en un nivel de conciencia superior que abraza el círculo por eso el triángulo está dentro del círculo queda abrazado queda en un nivel de conciencia donde nos damos cuenta de que no hay dualidad que la síntesis es lo que realmente tiene sentido y es lo real la dualidad está en nuestro plano material está en nuestro plano humano vivimos desde estos planos pero en realidad son ilusiones y estas ideas si las incorporamos a la organización vemos por ejemplo además de la empresa sabiamente ágil que se mueve ahí por ejemplo la sociocracia como toda la estructura por así decir que no es estructura de la sociocracia está hecha de círculos y como los círculos se relacionan entre ellos con un doble enlace en líneas de puntos conectadas que van haciendo fractales a través de círculos interconectados para generar una red al final en un tejido mayor donde en cada célula igual que en nuestro cuerpo parte también de la biomimética la sociocracia y de los sistemas en cada célula suceden cosas que no pueden ser que necesitan de la otra célula para generar este cuerpo mayor o este sistema mayor o esta organización que tiene una funcionalidad superior o un propósito más elevado que cada una de las células y con eso que acaba de decir Cris y conectando con que Sony ya nos cantó la alarma que tenemos que ir empezando a cerrar los queremos invitar a que se hagan preguntas seguramente algunos más conectados desde la metáfora otros más desde lo racional cuáles son las preguntas que se están haciendo ahora después de escucharnos algunos habrán conectado más algunos habrán ¿qué? la línea de Carlos dice ¿han hecho alguna analogía con los rectángulos aéreos? dice Carlos esa pregunta creo que va para Jimena Elena tienes el micrófono cerrado antes de los rectángulos yo quiero ir a otra figura geométrica allí en eso que ha ido construyendo Cris el punto el triángulo el círculo y el círculo del amor y es el espiral y el espiral es cuando este fenómeno geométrico y este fenómeno individual y humano empieza a crecer ese círculo se abre y va hacia arriba esta espiral que crece hasta el infinito que también es muy lindo traerlo acá y hacer un bordadito por allí por el espiral porque el espiral representa el camino de desarrollo humano en el cual pasamos varias veces por el mismo punto pero cada vez más arriba y no sé si alguno ha sentido esa experiencia decir yo esto ya lo había terapiado ya le había hecho coaching ya lo había superado y otra vez vuelvo y paso por ese punto de crecimiento humano con temas personales con la sombra con desafíos pero cada vez estamos más arriba cada vez en un plano más evolucionado y más alto de nosotros mismos y por supuesto así vamos a encontrar a los demás entonces una propuesta aquí desde la geometría es a ver a los otros como espirales que están evolucionando y que no son estáticos y a nosotros mismos también vernos como espirales evolucionando Elena ¿Ibas a decir algo? perdón ya no no importa me pareció muy lindo lo que dijo Nana está bien yo lo único que le iba a decir es que este amigo que quería preguntar cuál era la analogía del rectángulo yo le preguntaría a él cómo quiere interpretar la analogía porque nada de lo que dijimos es verdad tampoco es mentira son puntos de vista son maneras de tirar ideas para inspirarnos entonces si tú te paras en ese plano de inspiración y se te ocurrió el rectángulo qué maravilla qué maravilla para qué lo traerías abramos micrófono vamos a abrir micrófono si abramos micrófono porque creo que la metáfora enseña pero en un nivel práctico es la forma y aquí conecto varios puntos varias líneas varias figuras geométricas que al final componen el todo y las partes van con el todo y el todo con las partes al final de todo esto es que nos adaptamos y crecemos juntos y crecemos juntos desde esa interdependencia que mencionábamos porque es la única manera que en un entorno como el que estamos viviendo donde el cambio es parte de nuestra vida donde lo tenemos que integrar como parte de nuestra propia naturaleza es la geometría de la colaboración entendiendo las diferencias a partir del respeto la empatía y la compasión que podemos ir a otros planos bueno yo quisiera hablar gracias gracias yo siento que pues que a mí me conectaron muchas cosas y algo que mi cabeza digamos que reacciona afrentelar conectar colaborar es también como durante estos últimos dos años tal vez como esa posibilidad de colaborar más como con una sociedad haciendo coaching de manera voluntaria hoy mi hijo llegó a la casa contando que un señor aquí yo vivo en Miami y mi hijo está en último año de ir a high school y tuvo un profesor como muy famoso acá en Estados Unidos que se voluntarió con el colegio donde está mi hijo para pues guiarlos como a las personas que tal vez si es que estudian derecho y el señor se murió ayer y entonces como como un legado importante para ese grupito de personas entonces es como una reflexión simplemente que quiero decir y dos que siento que es muy valioso todo lo que han compartido en términos de geometría de nudos de líneas y hoy especialmente en la mañana con la sesión de demo de Cris siento que por lo menos para mí y con un par de personas que hablé que genera mucho valor escuchar las demostraciones de coaching y especialmente de ustedes que son como las plumas blancas yo soy colombiana como las MCC las de alto nivel con tanta kilometraje de experiencia poder tener la oportunidad de verla digamos que poniendo en práctica accionando toda esta teoría maravillosa en las sesiones de coaching entonces es como una invitación a perdón a tener en cuenta porque los adultos aprendemos haciendo ¿no? y entonces cuando vemos en este mundo de la andragogía a ustedes tener una sesión real de coaching conectando hilando teniendo espacios de silencio en el nivel en el que ustedes están pues como que nos transmite mucho para mí fue muy valioso esta mañana con Cris entonces simplemente quería decir eso y muchas gracias gracias me alegro aquí hay algo que nos comenta Mónica entonces ¿qué tal si el rectángulo son dos triángulos? Carlos ¿tú cómo lo ves? Carlos ¿estás allí? ¿estás allí? si quieres repite la pregunta es que estamos con el internet ¿no? ¿me escuchan? Sí Carlos bienvenido claro que sí es que me parece súper interesante lo que los rectángulos áureos forman el rectángulo áureo es la proyección de la espiral y se utiliza mucho en la arquitectura y es esa estabilidad permanente que genera una imagen fija como el rectángulo que da estabilidad pero dentro de él se circunscribe un espiral que va o disminuyendo o ampliándose me parece que es una figura muy bonita porque creo que es lo que el coach hace en poder navegar en esa perfección de estabilidad en cada uno de esos momentos de interiorización ya sea que va entrando agendas más profundas cada vez con sus coaches o también la posibilidad de salir pero siempre enmarcado dentro de la estabilidad que genera su conversación y su conexión con los demás sí aquí no hemos hablado de geometría sagrada pero daría para el año que viene sí en la en la semana de coaching nos pasamos a la geometría sagrada porque da para mucho hay un gran tema aquí también recogiendo un guante de lo que dijo Cristina no Cris Bolívar Cristina Nieto antes creo que todo lo que hablamos hoy el punto práctico de aplicación es en una conversación de coaching hay un punto de partida como decía Jimena un punto de partida que es el acuerdo me parece que si tuviera que llevar cuál es el nudo el cierre del acuerdo es un poco el nudo como diciendo esto es lo que esto es lo que nos va a amarrar que no se nos empiece a soltar toda la conversación como si fuera un tejido entonces tengo que cerrar el acuerdo para saber hacia dónde me dirijo y en el hacia dónde me dirijo puedo entrar a construir líneas líneas de interpretación líneas de acción líneas que conectan temas con emociones temas con posibilidades líneas que van para atrás para adelante que nos traen el presente y al final de todo se empiezan a conformar estos planos o sea la relación entre el coach y su cliente está en cuántos planos en simultáneo cuántos planos vienen a la conversación de coaching no solamente estamos el coach y su cliente está el cliente con sus temas y todas las personas involucradas en sus temas y así los podemos ir extendiendo hasta si quieren hablar de llegar al final que sería el tejido y creo que en la misma conversación lo que pasa con las líneas es lo que decía Elena que es empezar a curvar dar flexibilidad poder cambiar nuestro punto de vista nuestra manera de observar nuestra manera de relacionarnos con algo y a lo mejor si nos va muy pero muy bien puede terminar siendo un círculo la figura perfecta darle la vuelta tener la posibilidad esta esférica de girar sobre nuestro propio eje así que Cristina espero haberte lo incluido como en todo lo que se me ocurrió como para meterle una conversación y la veo a Nana y con la manito así que Nana te lo paso aquí recibo esa madeja de hilo para me quedé pegada la aguja con lo que dijo Cristina y parte de colaborar a estos niveles es arriesgarse y entonces voy a proponerle a las colegas de hilado que nos arriesguemos a hacer una pregunta al público en términos de geometría o de lo que hemos hablado hoy entonces les propongo a todos lo siguiente piensen en este momento en un tema de su vida o de su trabajo que los está inquietando rápidamente un tema que los tiene inquietos o curiosos o que sea real el primero que venga a tu mente si el que esté más latente el que esté palpitando más y cada una de nosotras les va a hacer una pregunta geométrica para dejarlos reflexionando esta noche con la almohada y a ver me lanzo a la primera y es MCC sí o no preguntan preguntan MCC sí o no debe ser la pregunta esa pregunta Mónica abre tu micrófono no existen las preguntas MCC no pregunten yo me hago la pregunta al escucharlas si me desarrollo MCC o no o sea eso es lo que me está surgiendo después del tejido vale entonces piensen en su tema su tema que en este momento atrajo la atención en la mente y va la primera pregunta para que lleven a la almohada y es qué puntos tienes que unir para facilitar ese proceso sigo con sigo con una segunda es la única línea o hay líneas paralelas que podés explorar sigo con demoles un tiempito demoles un tiempito para que las alcancen no creo que las contesten ahora Titi me parece que se las van a llevar de tarea porque es muchísimo ok entonces si quieres las voy anotando acá Ana repite en el chat qué puntos quieres unir para facilitar ese proceso ok ahí es la de Laura es la única línea o hay líneas paralelas que te faltan explorar y Valena si todo fuera posible qué conversaciones podrías relacionar o unir qué de tu plano qué de tu trama te está generando un nudo para ser MCC o la situación que quieras manejar repítemela Jiméne ahí la resumiste bien qué de tu trama te está generando un nudo qué de tu esa la copió Sony listo ah Sony gracias yo aquí estaba copiando la 3 y la 4 listo yo las estoy escribiendo ahorita las leemos al final todas para que ninguno se quede sin las preguntas vaya a las escuchar y se las van colgando en el corazón de una vez y Tina sigues tú sigue tú estaba copiando y entonces voy a aquí a conectarme perfecto qué hay ya en ti en tu completitud en tu círculo interior que te ayude a dar tu siguiente paso en la espiral en tu espiral de desarrollo que te ayude ¿cuáles son las conexiones que haces desde tu corazón al responderte todas estas preguntas? Laura escribió súper rápido une los puntos en líneas y hace curvas también ¿viste las letras? no sé si hilanderas queréis que cerremos con el vídeo de de la colaboración y la cooperación en la naturaleza o les escuchamos algunas preguntas a mí me gustaría escucharlos como decir lo que les generó este espacio así también nosotras nos nutrimos un poco para saber cómo qué puede ser interesante para una próxima vez bellas bellas gracias si ustedes si ven alguna manifestemos contemos compartamos con las hilanderas que se nos está quedando por allí grabado que nos está removiendo lo que está pasando con estas preguntas y lo que acabamos de ver con la geometría de la colaboración con qué se quedaron desde cualquier lugar que lo quieran plantear desde cualquier plano Carla esas preguntas me emocionaron muchísimo y me están conectando con mi esencia de verdad que me las llevo en mi corazón y wow qué poderosas de verdad gracias gracias Carla gracias qué maravilloso María Isabel puedes abrir tu micrófono gracias bueno gracias a ustedes porque además que ya me ha llevado un montón de cosas para reflexionar con estas preguntas fue como el bono el plus final y me llevo a lo mejor es esto algo de lo que puse en el chat de qué nivel de conciencia miro o con qué nivel de zoom para decir bueno acá termina el punto y acá empieza la línea o si en realidad es una sucesión o sea indefinida de punto y línea donde ponemos ese punto desde qué nivel estamos mirando para decir hasta acá es uno y hasta acá es otro gracias María Isabel gracias por esa reflexión Mónica Mónica Drew si quieres abrir ya gracias escribí en el chat no que admiro mucho esa capacidad de hilar y el baile que armaron ustedes con nosotros gracias me llegó al corazón me llegó a la mente me llegó al cuerpo y siento que es algo tan complejo y a la vez tan simple desde el coaching que me maravilló muchas gracias muchas gracias Mónica gracias por tu participación Mauricio Pontón querido Mauricio pues imagínense si esto fue en una conversación si lo vuelve uno papel hilo fotografías preguntas respuestas y lo vuelve visual que es lo que hacemos nosotros todo el tiempo pues imagínense la potencia gracias señoras muchas gracias Mauricio que belleza Carito Venegas tu micrófono Carito ya bueno quiero contarles que vengo de una tradición de tejedoras por lado de mi madre y esto me conectó con la belleza con las posibilidades con la creación con lo nuevo con el arte me parece una metáfora demasiado hermosa gracias Carito y Landera gracias Claudia Saavedra desde casa gracias bueno a mí me me generó muchas emociones la analogía desde lo biológico desde desde cada una de las facetas que lo trajeron me conectó muchísimo pero me invita a pensar también desde esa ontología dimensional donde puedo ver esas mismas figuras bidimensionales y tridimensionales donde ese cilindro se puede reflejar en la pared y vemos es un rectángulo y donde también podemos reflejar ese cilindro en el suelo y ver un círculo y es el mismo cilindro y me invita a vernos cada vez como como ese ser único esa unicidad del ser humano pero con esa grandeza de poder concebirse desde todas sus dimensiones física mental emocional espiritual maravilloso mil gracias por compartir gracias querida Claudia un abrazo Cris Cris Nieto ay gracias a mí a mí me conectó mucho pues sí el tema de la geometría y pues como se decía de esto hay mucho por hablar el primer regalo que mi esposo me dio que ya no está ya se fue fondo de caedro y eso es una figura de doce líneas trazos tramos que conectó conmigo durante toda esta conversación y dos el poder de la naturaleza la enseñanza que nos da la naturaleza con todo yo vengo oyendo los últimos años de manera repetitiva a Eckhart Tolle que todos ustedes seguramente conocen y él habla mucho de poder de cómo la naturaleza nos puede enseñar cómo entonces ahí es súper poderoso para las interacciones la colaboración las enseñanzas que la naturaleza nos da y la tenemos ahí ¿no? en todas partes así que mil gracias por toda por toda la transmisión de experiencia y conocimiento de hoy gracias Chris gracias alguien va a decir algo si podemos pasarnos tres minutos y cerrar con un video en la naturaleza para terminar con esa última puntada de la naturaleza maravilloso escuchemos a Alex y vamos con el video Alex porfa desde Santa Marta bueno desde Santa Marta quiero darles las gracias y me hicieron conectarme con con lo que me encanta que es tejer pero además la naturaleza y el darme cuenta que a veces nos complicamos tanto en la vida que queremos hacer y ser y somos esos puntos y que cuando tú miras los puntos somos iguales diferentes pero no necesitamos ser más grandes ni poderosos para que el tejido sea más más fuerte ni necesitamos no tener nudos para que sea perfecto el tejido sino que necesitamos ser lo que queremos ser y yo me hacía preguntas como cómo quieres tejer tus relaciones cómo quiero tejer mi vida cómo quiero hacer mi tejido y qué tejido de vida quiero y con quién y a veces no nos damos cuenta que el tejido desde que nacemos ya lo tenemos no nos que estamos tan preocupados en otras cosas que no vemos la red que tenemos y no sé hace poquito y quiero contarles esto y con esto cierro estuve en Ciudad Perdida un sueño que yo tenía y lo traigo y algunos ya lo saben pero pude tejer en ese recorrido que me fui sola me arriesgué irme sola a conectarme con la naturaleza y ver cómo tú te puedes conectar con cada elemento de la naturaleza de una manera sencilla y la pregunta que me hago y que me sigo haciendo después de ese viaje es cómo me puedo conectar con mi vida con lo que hago con lo que me rodeo de esa manera tan sencilla y tan natural sin complicarlo gracias gracias queridales gracias a todos ustedes ahí te ponen corazones queridas hilanderas vamos con el video to live on earth is to live as part of a network a giant web where almost every creature depends on others for survival these networks are so complex that it's difficult to predict how resilient they might be to changing conditions let's take an ecosystem in australia where certain plants have a symbiotic relationship with various ants the ants act as bodyguards protecting the plants who in return provide food and shelter for the ants but it's not like it's not like every kind of plant has its own species of ant that would be much too easy in fact each ant can visit a variety of plants and each plant benefits from the protection of a number of different kinds of ant you can see how quickly a network becomes very complicated let's take all the plants in the ecosystem and draw lines between any two species that share the same ants this ecosystem can be represented by a network the plants are the nodes and the connecting lines are the ants two plants are linked if they share at least one ant species if they share more than one the link is even stronger by helping the ants these plants are also indirectly helping each other the success of one plant might lead to more ants which could benefit another plant having lots of connections also means the network can adapt to change for example along the bottom is a list of all the ant species in the system if one of these ants disappears the network can compensate it's resilient up to a point as we remove ant species at random one by one the connections in the network grow weaker and start to disappear as we go along as well as losing whole plant species the abundance of remaining species gradually decreases as well there comes a key point for every network where the population of the remaining species suddenly crashes the network can no longer compensate for further changes where this point comes represents the network's resilience this resilience is usually thought to be completely unpredictable as it varies so much between different networks but researchers have developed a new tool to try and simplify things they started with complex multi-dimensional networks all with different properties the clever part is then using various mathematical techniques to transform all these networks into a standard model in which the crash is always in the same place this means that the resilience of the original networks is now predictable this can be useful in predicting how ecosystems might react to environmental changes climate change for example can affect all species in a network and their relationships weakening the strength of all the connections this can make the resilience of a network so low that it might only take the removal of a handful of species to bring about complete collapse this is particularly worrying for already fragile ecosystems in which a tiny change could cause the extinction of a whole host of plants and animals that's why it's important to have tools to predict and prevent these catastrophic network failures like the disappearance of honeybees or unexpected collapses in commercial fisheries and these models don't just apply to ecological systems the same tools can be used to examine networks of people from social networks to the spread of epidemics banking networks in a financial crisis and even networks of air traffic in which a single problem could cause huge delays models of all these things are often available already based on specific real world data but these new mathematical tools can be applied generally to a whole range of different systems they should allow us to predict how any network will respond to change and could even suggest specific strategies for preventing catastrophic damage whether it's plants planes or people we may be a little closer to understanding the giant complex networks of our planet Well, 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 I think we left us with the heart with a lot of geometry looking like in 6D, I don't know, it's like a look like I just left it Gracias queridas hilanderas por ese compartir tan profundo y de tanta reflexión Les mandamos un abrazo desde Colombia A ustedes, a todos ustedes por estar aquí, por participar Las grabaciones van a estar en YouTube de ICF Colombia la próxima semana para que las puedan disfrutar este, gracias hilanderas en Google de ICF Colombia Gracias, 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 un beso Gracias Muchas gracias Chao, feliz noche Gracias Voy a tomar una foto Gracias Gracias por estar acá Un abrazo mujeres Un abrazo querido equipo Gracias Nos vemos mañana En el webinar de Carito y Bezos Emanuel A las 8 y media Besos Gracias